Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de el curso de P.E.C.I.N.T. Amigos, el día de hoy vamos a hacer un video de un pequeño repaso. Vamos a hacer algo que ya hicimos, pero vamos a dejar más en claro estas cosas que hemos estado haciendo en los videos anteriores. ¿Por qué? Bueno, para que no se llegue a prestar a confusión lo que hace este programa. Bueno, primero que nada ya vimos nosotros cómo mostrar texto en consola y cómo poder recibir datos de consola. Bueno, pues el día de hoy vamos a explicar un poco más eso. El día de hoy vamos a ver lo que es la escritura o salida y vamos a ver lo que es la lectura o entrada. Vamos a ver lo que es entrada y salida de datos a través de nuestro P.E.C.I.N.T. Bueno, vamos a nombrar nuestro algoritmo como entrada-salida. Ahora, este algoritmo lo que ustedes pueden observar es que no lo hemos guardado todavía. No lo voy a guardar porque no tiene mucho caso, es un pequeño repaso. Vamos a ver simplemente lo que ya vimos, vamos a conocerlo de mejor manera. El día de hoy vamos a utilizar los comandos escribir y leer. Bueno, el comando escribir es el que nos va a permitir realizar la salida de información, la salida de datos. Es decir, aquí, dentro de este comando, nosotros vamos a poder escribir cualquier dato que queramos que salga. Es decir, a través de este comando, nosotros vamos a poder permitir la salida de datos. Es decir, mostrar al usuario o mostrar a la persona que está utilizando ese algoritmo o ese programa, algún dato que nosotros queremos que se le muestre. No sé, se me ocurre, por ejemplo, a través de este comando, podemos nosotros enviar el resultado de una operación. Por ejemplo, podemos enviarle al usuario el resultado de una función. Podemos enviarle al usuario el resultado de alguna interrogante, de alguna decisión. No lo sé. El comando escribir es el comando, obviamente, más importante para mostrar datos. A través de este comando, nosotros podemos mostrar cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podremos mostrar un 12. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ojo. Importante, importante que siempre que nosotros tengamos una línea, hay que terminarla con punto y coma. Esto para irnos adecuando a lo que es un lenguaje de programación. Vamos a ejecutar este programa. Y bueno, podemos observar, dice, está ejecutando el proceso entrada y salida. Y tenemos la inicialización de la ejecución. Después tenemos un hola y un 12. Bien, estos dos, que es un hola y un 12, pueden ustedes observar que están apareciendo en color verde. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está haciendo es mostrándonos la salida de esos datos. ¿Qué datos son? Bueno, pues primero que nada, un texto, que dice hola, y después un número, que es un 12. Aquí es donde podemos nosotros observar la visualización en los tipos de dato. ¿Qué es un tipo de dato? Bueno, ya lo vimos en un video anterior. Por ejemplo, este es un tipo de dato numérico, es un número. Y este es un tipo de dato de una cadena de caracteres. Bueno, una vez que ya conocemos cuál es la salida, es decir, qué es lo que nos va a permitir hacer la salida. Sabemos que nos permite mostrar datos. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la entrada. Esto que yo comento en este video es muy importante. Por eso precisamente decidí hacer este como mini o pequeño repaso. Para que nos quedara bien claro lo que era la entrada y lo que era la salida. Bueno, la entrada de datos la hacemos a través del comando leer. Dentro de pcint, a través del comando leer. Es este que tenemos aquí. Ahora, una vez que nosotros leemos un dato, no sé, por ejemplo, se me ocurre ponerle una variable aquí num. Punto y coma. Una vez que nosotros leemos un dato, podemos mostrar ese dato. Es importante, vamos a poner aquí escribir. Vamos a poner un texto que diga ingresa tu nombre. Ojo, hay que poner muy importante lo que son las comillas. Ingresa tu nombre, perfecto. Y después ponemos otras comillas. No olvidemos el punto y coma. Ahora, aquí en leer vamos a poner una variable que se llame nombre. Y después vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Bueno, un texto que diga tu nombre es un espacio. Y realizamos la concatenación de esa variable. Esto ya lo vimos en un video anterior. Si ustedes no saben qué es lo que estoy haciendo, bueno, no se preocupen. Simplemente vayan a ver el video anterior de este curso para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. El día de hoy solamente quiero explicarles lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es hacer uso de nuestros dos comandos. ¿Cuáles dos comandos? El comando escribir y el comando leer. Esto nos va a permitir hacer un pequeño programita que utilice la entrada y la salida de datos dentro de este pequeño pseudocódigo o programita, como ustedes lo quieran ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Y lo que pasa es que primero que nada me muestra a través de la salida de datos un texto que dice ingresa tu nombre. Después, a través de la lectura de datos o la entrada, me va a solicitar que yo ingrese datos. Una vez que suceda esto, va a volver a mostrarme datos a través del comando escribir. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este programita va a solicitarme mi nombre y después lo que va a hacer es remostrarme mi nombre. Es decir, lo único que va a hacer es tomar ese dato que yo le envié como entrada y lo va a escribir como salida. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, aparece esto, aparece la ejecución iniciada y después aparece un texto que dice ingresa tu nombre. Pueden ustedes observar que a diferencia del programa anterior, no aparece lo que es la ejecución finalizada. ¿Por qué? Bueno, porque todavía se está ejecutando este programa. Es decir, a través del comando leer, este programa está solicitándome datos. Hasta que yo no le envíe los datos, el programa no puede terminar. Bueno, vamos a empezar. Me dice aquí ingresa tu nombre. Perfecto. Está solicitándome un dato, por lo tanto yo se lo voy a dar. Mi nombre es Daniel. Una vez que yo oprima el botón Enter, lo que va a aparecer es otro texto que dice tu nombre es Daniel. Es decir, en este programa yo tengo una salida de datos. Me solicita o estoy yo viendo que me está solicitando un dato. Después yo ingreso ese dato, doy entrada a ese dato que el programa me está solicitando. Y por último, el programa me muestra una nueva salida con el dato que yo ingresé. ¿Qué salida me está mostrando? Bueno, me está mostrando el texto que dice tu nombre es Daniel. Y ahora sí, podemos ver en la otra línea un pequeño texto que dice ejecución finalizada. Esto quiere decir que ya terminó nuestro programa. Bueno, pues este pequeño video que estoy haciendo el día de hoy es simplemente para que nosotros nos demos cuenta que ya utilizamos los comandos escribir y leer en los videos anteriores, pero el día de hoy quería explicárselos de mejor manera. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahora lo que vamos a estar haciendo es utilizando los comandos que nos pone aquí pcint. Vamos a estar viendo un poco de teoría en algunos videos, pero la mayoría de ellos van a ser utilizando los comandos de aquí para que ustedes puedan ir familiarizándose con ellos. Verán que todos estos comandos son los comandos más básicos y son los que se utilizan más a la hora de ya programar. Por eso es importante que conozcamos los comandos todos y cada uno y que sepamos cómo es que funciona. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben, si tienen alguna duda, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!